El autismo no viene con manual, viene con unos padres que no se rinden, que ven como mientras otros papás llevan a sus niños a fútbol o a ballet, ellos los llevan a terapia. Son mamás que se pasan horas investigando para saber que necesitan sus hijos. Son familias que luchan cada día contra la invisibilidad y por la felicidad de quienes más quieren. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta en cualquier grupo, racial o étnico. Por lo general afecta mayormente a los niños que a las niñas. Suele presentar dificultad para comunicarse en la intervención sexual y lenguaje. Uno de cada 50 niños tiene autismo y las cifras siguen creciendo de forma alarmante. Unos pueden comprender o expresar mensajes orales. Y otros pueden carecer de lenguaje sin presentar comportamientos obsesivos y repetitivos. El autismo es un síndrome, no una enfermedad. El autismo no es un comportamiento por el que una persona normal se aguija voluntariamente del mundo externo. Tener autismo no lo define como personas. Ellos no viven en su mundo, viven en el nuestro. Están muy presentes. Una intervención temprana es fundamental. Si tienes un hijo con autismo, sabes de insomnio, pero también sabes de sueños. Sabes de derrotas, pero también de batallas a nada. Sabemos de rutinas y también de aventuras. Sabemos de miedos, pero también de valentías. Sabes de frustraciones, pero también de esperanzas. No estás solo. El autismo es un reto en donde el amor hace todo posible. Y los ojos de tu hijo te dicen todos los días. ¡Sí fuiste! ¡Juntos lo lograremos! Ningún niño con autismo es igual a otro. Sin embargo, la sociedad los etiqueta confundiendo términos, usando estereotipos, sin comprender que debajo de cada diagnóstico hay una persona única y excepcional, alguien con unas necesidades particulares y con una familia detrás que batalla cada día, no solo por su integración, sino por su inclusión. Este 2 de abril, día de la concientización del autismo, pedimos inclusión, tolerancia y respeto. ¡Infórmate! ¡Incruyete! ¡Hazte esta! ¡Embolúgrate! Somos diferentes. ¿Por qué? Un, dos, armas. Con piezas. Iguales. Y recuerda. Si me enseñas con amor, ¡aprendo!